Me parece que nuestro trabajo es hacer las cosas fáciles. Puede ser muy difícil. Mucha gente antes de que el programa estuviese en el aire me decía, pero ¿cómo? Un programa de médicos, todos los días. ¿Va a ser parecido a...? No, no, espérenlo el programa. Claro. Espérenlo, véanlo. Este es un formato que en el mundo es un éxito. Sí, claro. Empezó en NBC, ya lleva siete temporadas, y se retransmite cada uno con su identidad, cada uno con la característica que le da cada país. En países increíblemente diferentes a nuestro, en Vietnam se ve doctores, en Portugal se hace doctores.